... Son las 7 de la mañana, 22 grados señalan los termómetros de Plaza de Castilla y tenemos retenciones en la Nacional 3 a la altura de Santa Eugenia y tráfico lento en la carretera de la Colma. Vamos ayer toda la noche de cuelga y estoy fatal, ¿tienes ahí resacol? Pues claro, en estas fechas con las fiestas siempre llevo resacol en el bolso. Anda, tómate dos cápsulas de resacol, que te vas a quedar de nuevo. Y espabila, hombre, que hay mucho que hacer. Recuerda, si sales de acuerdo a resacol y como nuevo, resacol en farmacias y para farmacias... Se estima que en una gran ciudad recibimos... ...alrededor de unos 3.000 impactos publicitarios cada día. Cualquier medio de comunicación que tenga un mínimo de público es rentable para la publicidad. Así que apenas quedan espacios libres de la presión publicitaria. ¡Suscríbete al canal! La publicidad se suele decir que es comunicación pagada, por lo menos es lo que dicen en los manuales de todas las facultades. Y se entiende que es comunicación pagada como sinónimo de comunicación comercial. Hoy en día está demostrado que cualquier medio que no esté subvencionado por cualquier mecanismo público o privado, pues tiene que recurrir a la publicidad. Y en ese sentido, pues claro, los medios cuentan por definición con una hipoteca, una hipoteca que proviene de ese hecho. La publicidad nace para informar de las virtudes de un producto y para que sepas que buscas calcio, eso tiene calcio. Buscas barato, esto es barato. Buscas cerca, esto es cerca. Al principio era así, pero ahora mismo es... no hay ninguna relación entre lo que estoy vendiendo y lo atractivo que lo hago. Pienso que la información, que la publicidad sí cumplía históricamente, cuando el objeto de la publicidad eran básicamente productos, pues está muy en segundo plano en la actualidad. Tenemos desarrollado un nivel narrativo, un nivel de síntesis, una creatividad, un sentido del humor, que cuando es puesto al servicio de mensajes realmente interesantes para difundir, creo que nunca ha sido tan buena la publicidad como ahora mismo, pero nunca ha sido tan inútil. ¡Suscríbete al canal! No te conformes con lo que te contemos. No te conformes con lo que te contemos. La publicidad se ha convertido en un mecanismo de absoluto convencimiento muy basado en necesidades absolutamente superfluas, caprichosas, secundarias. La publicidad siempre me vende el mundo aspiracional, el que me gustaría tener, el que me gustaría ser. Yo quiero ser como. Yo siempre digo que el único papel que tiene la publicidad es convencerte de que soy la mejor solución a tus problemas, y en ese soy la mejor solución a tus problemas, que creo tal cantidad de problemas que al final tienes, pues soy la mejor solución a tus problemas, ya que te duele la uña derecha del dedo gordo del pie. En la publicidad no se ve nada sucio, no se ve nada contaminado, no se ven personas que lo estén pasando mal. Lo que se observa es un individualismo muy grande, ¿no? Tú tienes que mirar por ti y entonces ya si cada uno mira por sí mismo, por la mano invisible aquella de Ana del Mí, todos vamos a ser muy felices, ¿no? Yo creo que se ha convertido en un gran sector económico que mueve mucho dinero, que tiene muchos intereses creados y que al final es la parte que hace que el mecanismo de mercado, digamos que lo lubrica, lo engrana y además lo acelera.